Un saludo para toda la raza, allá en Santiago Tilapa Báilale, hoy, 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 así suena mi violín Báilale, hoy, hoy, así suena mi violín Báilale, hoy, hoy, así suena mi violín Un saludo para mi amigo, Ariel Espinoza Romero ¡Rosale! Báilale, hoy, así suena mi violín Unayun atas, hindi na, hindi ko natang ayaw Música La cita yu y a lo yo, tu vita sandina La cita yu y a lo yo, tu vita sandina Tu una canta y bici, canta sandina Tu una canta y bici, canta sandina La cita yu y a lo yo, tu vita sandina La cita yu y a lo yo, tu vita sandina